¿Cómo he subido a nivel ciento y pico tan rápido? En plan, además haciendo vídeos, me paso más tiempo haciendo vídeos que jugando, así que ¿cómo? Pues voy a explicaroslo, en plan, todos los tips, y la verdad, hay muchos que estoy bastante seguro de que no conocéis y os van a hacer la vida, o sea, experiencia que estás perdiendo, experiencia que vas a ganar después de este vídeo. Vamos a pasar por ello. Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro hasta las pruebas de osilis, pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además, ahora contamos con un código descuento de un 5%, Wild, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar, y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. Entonces, como veis, soy nivel 106 del pase y visto que la mayoría estáis alrededor del 50, y hoy hay que tener en cuenta que grabo vídeos y la verdad casi no tengo tiempo de jugar al pinche juego, ¿vale? O sea, esto es, supongo que la forma más eficiente de obtener el nivel 106 así tan rápido en temporada, y oye, quedan 164 días en lo que estoy grabando esto para que termine la temporada, ¿vale? De ahora entonces, también queda esperar lo que ocurra en diciembre, además del pack de temporada, también habrá algún tipo de evento, así que quién sabe lo que harán para estirarlo todo, ¿no? Pero, resumiendo, no hay prisas, ¿vale? El por qué lo he hecho yo, si os lo preguntáis, es para estar preparado para desafíos jugando solo, porque en el PvE, al menos, te cuenta el poder del artefacto, y como veis, pese a que mi armadura está bastante baja ahora mismo, lo más alto que tengo son este Paradis, a 1326, pues tengo más 14 puntos de nivel de poder, ¿vale? Que me sirven para hacer legendarios solos, eso definitivamente, también maestros, y en el futuro, pues, para estar preparado para el gran maestro, que os recuerdo, ¿vale? Esto sí es importante, si es que os queréis preparar para hacerlos todos esta temporada, déjadme checar la vanguardia, pues regresan este 5 de octubre, si no recuerdo mal, ahí está, si es de 5 de octubre, regresan los ocasos gran maestro, y pues hay que prepararse para eso también, ¿no? Porque, no sé si muestran aquí el nivel recomendado, sí, 1370, ¿vale? Así que los suyos, si es que queréis llegar a hacerlo solo, o bueno, de hecho, creo que para hacerlo igual nos piden directamente tener, como mínimo, 1340 o 45, 50, ahora no sé cuánto os pedirán como mínimo, pero sí, hay un mínimo para poder entrar aquí, así que, como mínimo para eso sí que merece la pena, y quién sabe, si nos sorprenden con alguna otra cosilla. De cualquier modo, si queréis subir de nivel de poder eficientemente, bueno, además del de experiencia, porque por una parte está la experiencia, ¿vale? El nivel del pase, pero lógicamente también os servirá para subir de nivel de poder, pues antes que nada tendréis que tener equipado este espectro, ¿vale? Con el modificador este que veis aquí, ¿vale? De hecho esto es lo que importa, lógicamente, el modificador, luz cegadora, ¿vale? Que se mantiene hasta finales de esta temporada y que os permite aumentar vuestras ganancias de experiencia en un 12%, lo que significa que por cada 12 niveles, 12, vendrían a salirte gratis con este modificador, en plan por darte un resumen de lo que es capaz de hacer ese mod por ti, así que no os lo quitéis si lo que queréis es conseguir esos puntos. Ahora aquí de fondo en pantalla estamos en la página web de Destiny Recipes, que tiene un apartado, ¿vale? Pre-Seasonal Checklist, que es para prepararse para las próximas temporadas, y os lo muestro ahora real quick, ¿vale? Solamente para que veáis lo que se puede hacer aquí, básicamente podéis checar materiales, otro tipo de materiales, todo lo que tenéis, ¿vale? Y calcular más o menos cómo vais con las cosas, como veis estoy muy pobre de fragmentos en mi caso, en el caso de los materiales como veis me sobra, pero bueno, aquí podéis hacer un buen seguimiento de ello, y lo más importante que quiero comentaros esto respecto a subir de experiencia es que aquí podéis calcular la cantidad de experiencia que ganáis con los contratos que tenéis acumulados. Ahora mismo me parece que no lo está mostrando bien, dudo que tenga tantos contratos acumulados por completar. De cualquier modo, esto sirve para la próxima temporada saber cuánto vais a ganar, en mi caso eran unos 17 niveles. Este es el gameplay del día de lanzamiento de la temporada, ¿vale? Y apenas a unos minutos de que fuera a lanzar, como veis estaba checando que tuviera el modificador del 12%, y nada, me pongo a entregar contratos sin parar. Y bueno, aquí os podéis hacer un ejemplo de lo que hacemos con estos contratos. Ahora voy a explicaros la cantidad de experiencia que da cada uno de los contratos, cuál es la mejor forma de farmearlos y demás, pero con esto os da una idea de cómo se empieza una temporada si te has preparado relativamente bien, ¿no? Al menos hablando de contratos, ¿no? Ahí tenemos 7 niveles y bueno, con los otros 2 personajes también tenía todos los contratos posibles completados por entregar y subí más, más de los 17 niveles que me ponían en la web solamente entregando esos contratos y con el espectro, entre otros trucos que os voy a comentar ahora. Entonces, como hemos dicho, este modificador es súper importante, ¿vale? Así que que no se os olvide porque hacedme caso eso es de lo más importante, es un 12% y un 12% es mucho. Ahora, como veis, el paseo os da un total de un 32% de bonificación de experiencia si lo reunís todo. Y fijaos que hay unos en particular que son para escuadra, lo que significa que si te unes a alguien con un nivel 86 mínimo, si os fijáis, esta es la última bonificación de escuadra de experiencia, pues podréis obtener, ahora no recuerdo cuánto, suma creo que un 8% más simplemente por unirte a alguien que tenga nivel 86 o más, si no recuerdo mal. Así que resumiendo, lo más importante antes de canjear todos esos contratos o desafíos y demás es que os unéis a alguien con nivel 86 o más. O sea, es lo más recomendado porque os aplicará un total de 8% más de ganancias de experiencia. Es súper importante, o sea, quizá mucha gente no lo tiene en cuenta, de hecho sí que mucha gente no lo tiene en cuenta, sobre todo los que juegan solo, ¿vale? Pero uníos aunque sea para canjear los contratos, ¿vale? Porque os servirá de ayuda para subir de experiencia mucho más rápido, la verdad. Y bueno, además de los contratos, teniendo en cuenta que también podéis completar todo tipo de actividades, ¿vale? Y se os aplicará ese 8% extra de experiencia, ¿vale? O sea, básicamente merece mucho la pena farmear con gente que tenga a un nivel 86 o más. O sea, eso vendría a ser lo más recomendado si quieres la máxima bonificación de experiencia. Ahora, mientras volvemos a pasar por el satisfactorio clip de los contratos, os comento. Los contratos más baratos, los que menos puntos os dan, son los de ADA1 y los repetibles. Os dan 4.000 puntos esos. Los contratos diarios dan 6.000 puntos y los contratos semanales dan 12.000 puntos. Así que lo más recomendado es, primero, hincharos a contratos semanales, ¿vale? De Vanguardia, Crisol, Gambito, La Luna, Europa, todos los que podáis. Luego, todos los diarios que podáis. Y luego, finalmente, llenar la bandeja de contratos con repetibles, si es que no podéis adquirir más diarios ni semanales. Y luego, ir a completarlos todos. Ahora pasamos a recomendaciones de dónde hacerlo, pero ahí tenéis lo que cuesta cada uno de los contratos. Bueno, lo que os recompensa en cuanto a experiencia. Ahora, los desafíos de temporada dan de 25.000 de experiencia mínimo a 200.000, ¿vale? Hay unos que os dan más o menos, pero os pueden dar hasta 200.000 de experiencia en los desafíos de temporada. Así que, hacedme el favor de hacerlos todos, ¿vale? Si quieres la experiencia, además de un puñado de polvo luminoso para comprar estas cositas también, os recomiendo completar todos los desafíos de temporada. En mi caso, que eso marca una gran diferencia en cuanto a la experiencia que recibes y esos niveles de poder que vas sumando mientras subes niveles del pase, 100%. Recomendado. Bueno, entonces, como os digo, estos os pueden dar de 25.000 a 200.000. Los contratos repetibles y de ADA1 dan 4.000 puntos de experiencia. Los, estos, por ejemplo, los de ADA1, quiero decir, los diarios dan 6.000 y los semanales dan 12.000 de experiencia. Luego, por otra parte, los desafíos semanales, ¿vale? Es decir, los de El Nómada, Shaxx, estos de aquí, quiero decir, os recompensan con 12.000 de experiencia. Si no me equivoco, todos recompensan con 12.000 de experiencia, ¿vale? Incluyendo también los de la desconocida y los de las distintas destinaciones, ¿cómo no? Luego, las aventuras también os pueden recompensar con experiencia, así que, ¿por qué no checar si has completado ya todas las de Nueva Luz? Por ejemplo, esta me da experiencia y, como veis, hay un doble plus ahí, lo que significa que da un buen puño de experiencia, ¿no? O sea, quizás no mucho, no sé, es decir, no tanto como los 200.000 que hemos hablado antes, pero esa experiencia con dos pluses significa buena experiencia, así que eso estaría bien. ¿Vale? Mientras hacéis otra serie de contratos y actividades. Vale, bueno, este es el estandarte, ¿vale? Así que eso lo podemos dejar ahí por ahora. Pero sí, o sea, os recomiendo también, pues, prestar atención a las aventuras porque esas también dan un algo de experiencia y quizás lo podáis completar todo junto con los contratos. Enseguida paso a las recomendaciones de dónde completarlo todo. Pero antes, quería comentaros otro último truco y es que cada semana, a partir del reinicio semanal, a partir del martes, hay un buff que se os aplica aquí. Ahora mismo ya lo he gastado yo, pero básicamente ese buff de bien descansado, creo que se llama en español, si no me equivoco, aumenta en un 100% la experiencia ganada hasta que subas 5 niveles esa semana. ¿Vale? Así que tanto por los desafíos y contratos semanales, además de los de temporada, pues, recomiendo hacer un poco cada martes para aprovechar todo eso y sacar repartido. Ahora, sabiendo todo eso, cuál es el mejor lugar para farmear la mayor cantidad de contratos y de hecho quedarse ahí, si queréis, esto os voy a explicar un buen truquito, pues, es iros a Ciudad Onírica, ¿vale? Y de hecho, os voy a dar recomendaciones si no tenéis los renegados, ¿vale? Pero, si los tenéis, los renegados, os recomendaría. Por una parte está el Pozo Ciego, ahí se pueden farmear muchísimos enemigos muy rápido, así que ¿por qué no? Luego, alineamiento astral, alineación astral, esta temporada en particular, al final, en la sala del jefe, al menos cuando te aparece el ogro, aparecen infinitos enemigos en el centro, ahí se pueden farmear pila de contratos también. Luego, en la mazmorra del trono despedazado, en la parte inicial se puede farmear un poco, pero es muy lento porque tienes que suicidarte para que vuelvan a aparecer. Lo recomendado es pasar a la zona de los ogros, hasta llegar a ese pasillo donde te suprimen y no puedes volar, ¿vale? Donde aparecen lacayos oscuros infinitos y son muy fáciles de derrotar. Ahí puedes estar farmeando muy, pero que muy rápido. Y finalmente estaría, como no, Shurochi, ¿vale? Podéis hacer el deseo número... Ah, no recuerdo cuál era el número, no os quiero engañar con eso, pero buscáis el deseo de número Chi, ¿vale? Os subí todos en un vídeo. Y en esa sala, al principio, pues es muy fácil farmear, además de que puedes poner bandera y farmear todo tipo de cosas, ya sean super o lo que sea. Y luego, algo que podéis hacer súper importante es utilizar la aplicación Companion de Destiny, ¿vale? La aplicación oficial de Destiny, la podéis encontrar para Android, iPhone y demás, os permite sacar contratos directamente desde el móvil, ¿vale? Sin tener que ir a la torre ni a ningún lado. Entonces, podéis ir a cualquiera de los lugares que os he mencionado antes, ¿vale? Y por cierto, ahora pasar a las recomendaciones para que no tire los rengados. Podéis ir a cualquiera de esos lugares y pasaros contratos cada vez que los vayáis completando, en particular los de la armería. Esos los podéis completar así del tirón. Y si, por ejemplo, estáis en una destinación como la de luna o Europa, por ejemplo, pues podéis ir farmeando tanto los de la armería como el de Barix, en este caso. En la luna, pues, podríais farmear los de Aries y los de la armería. Y me refiero a farmearlos de modo que una vez los completas, los sacas directamente desde el móvil, sin moverte mucho, ¿vale? Y así, pues, le sacas máximo partido. Y hablando de la luna, ¿vale? Este es un muy buen lugar para quienes no tienen el DLC porque os podéis ir a Puerdo de las Lamentaciones. Aquí toma lugar Altares del Dolor, ¿vale? Y es una actividad donde aparecen muchos enemigos con diferencia, ¿vale? Si no tienes DLC, creo que es de los mejores lugares con diferencia para ir a farmear una gran cantidad de enemigos y, como no, contratos, ¿vale? Así que, sí, esos son los lugares que más recomendaría para completar estos contratos. Como digo, la actividad de esta semana, perdón, de esta temporada, Alineación Astral, es muy buena también para eso porque al final, al menos durante el jefe, aparecen muchísimos enemigos, así que es algo a considerar. Pero como os digo, en Ciudad Unirca hay en particular en muchos lugares donde farmear este tipo de enemigos y si no tuvierais el DLC, pues, yo me iría a Altares del Dolor. Ahora, sé que seguro que tenéis en mente algún que otro mejor lugar para farmear o alguna otra opción, ¿vale? O alguna otra variedad, si queréis variar. Así que dejadlas en los comentarios, ¿vale? Para ayudarnos a terminar con este tipo de cositas de hacia dónde podemos ir para farmear mejor. De cualquier modo, esa es la idea, ¿vale? Primero conseguir todos los semanales posibles, luego todos los diarios, todos los repetibles, aseguraos de tener el bonificador del 12%, aseguraos también de uniros a alguien que tenga nivel 86 o más para completarlo todo, al menos entregar los contratos, también aprovechar el buff de los martes y, bueno, todo lo que os he mencionado antes, ¿vale? Esa es la forma más eficiente de subir de nivel, ¿vale? Y os lo digo yo, ¿vale? Que no he podido jugar tanto realmente, ¿vale? Me paso mucho el rato haciendo vídeos, ¿vale? Así que sí, en mi opinión esto, al menos a mí me ha servido mucho y espero que también a vosotros ahora que lo sabéis. Así que dicho eso, mis panas, bendiciones. A farmear se ha dicho. Suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo o en otro si vas a checarlo. Adiós. Suscribíos si no lo estáis, Gracias por ver el video.